Una importante estrategia se busca implementar desde la Alcaldía de Ocaña sobre la ubicación de las áreas de desarrollo naranja. Su propósito busca integrar a los artistas, creadores, emprendedores e infraestructuras para consolidar los procesos de creación, producción, circulación, distribución y acceso a las manifestaciones, bienes y servicios, integrando la identidad del patrimonio y las dinámicas culturales. Desde el Ministerio de la Cultura, la Secretaría de Cultura de Norte de Santander y la Secretaría de Educación del municipio de Ocaña venimos trabajando en la conformación del área de desarrollo naranja para la ciudad. Este espacio fortalece y recupera el tejido social y económico de los territorios basados en principios sostenibles, generan empleo creativo y valor agregado e integridad, la identidad, el patrimonio, la vocación y dinámicas culturales de las ciudades. Ya hemos diseñado el polígono en el cual estará ubicada esta área que comprende desde el Parque San Agustín hasta la Prazoleta de Villanueva, que son los sitios donde más se concentra la actividad cultural del municipio de Ocaña. Eso posteriormente le va a funcionar a los artistas para tener la posibilidad de realizar un mayor número de eventos, de poder postularse a convocatorias, de que la administración pueda adelantar algunos procesos de beneficios tributarios y que los comerciantes además puedan apoyar también los sectores culturales a través de sus tributos. Va a ser algo muy importante que lo estamos trabajando a toda marcha para poderla determinar durante este año y que el próximo año ya podamos tener los primeros beneficios de esta área de desarrollo naranja para el municipio de Ocaña. Hasta el 20 de abril de 2022, los gestores y la comunidad en general podrá ingresar al link que aparece en las cuentas oficiales de la Alcaldía de Ocaña y diligenciar la encuesta, que permitirá identificar y caracterizar los ecosistemas culturales y creativos en diferentes áreas geográficas, planteando líneas de acción para orientar planes estratégicos en beneficio del sector.